En tu silla, vamos a lo que vamos Un postercito Que pasada, loco Yeah Vamos a ver Vamos a abrirlo con cuidadito Impresionante Que recuerdos, es que nada más que viendo El brillo de la caja me da recuerdos Joder Que no me lo quiero cargar Aquí hay cosas Yeah Y aquí Su cajita metálica esta, compad Para guardar el juego Que guapo, compadre Como una especie de resumencillo Que pasada Swag Impresionante Y a ver aquí dentro que hay Anda Hostia, que guapo Un pedazo de pin Fua Que suag, que estilo Que suag Vamos a darle Vamos a darle Que salga Que salga Que salga